Música 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 Hola, soy Claudio María Domínguez Música 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 ¿Qué? Licenciado... Sí, creo que andas bien Yo... Ananche vos sabés que no dormí Este medía Tampoco pude dormir ¿Qué tal? A todos le hablé con Cosanito Sí, sí, Chuli graba mediendo Sí, sí, quiere seguir grabando Sí, ya, sí Sí, sí Sí ¡Gracias! ¡Para la vida! Y luego vamos a ir, es una vulvés. A tome. ¿La podés llevar así paralelamente? Es muy tranqui. Una vez por semana. Te duro un año, te dan la matricula. ¿Te muero? A venderlo. A venderlo. ¿Qué te duele? Tengo lo mejor para eso. ¡Trancas, tracas y no te cruces! Eso es lo peor. Ahí viene la ruina. Termino a las 7 y vuelvo a tocar. Algo peor. Hay que darle a este. Dura, dura. La vende, la fabrilla. No sé si atrás del quinchu hay una cocina, no lo sé. No, pero tenía... ¿Más? ¿Plata? Sí. Sí, llenaba la cantina de palestina todavía. A ver. Acá dice que... Un testimonio. Un pedaño. Vuelvo. Un pedaño. Dice... 1.1.10. Un poco más oscuro. Un poco más, mané. Lo que le estamos hablando, hay un pibe que se la compró una... La me gastaron... Se la pagó un huevo. Sí, la me ganó. Sí, se le compró una nota porque a pegadas. Una nueva, sí. Como esta... Y la pagó... no sé, como que te vea los 1500 dólares, no lo juro Sí, sí ¡Déjate! ¿Para la decisión? Sí ¡Déjate! ¿Es largo? Es un diamante gordito. ¿Cuál es el otro que quieren grabar? No, hasta que no me dijiste vos no me había dado cuenta que llovía. Ahora no. Grudo. Cuando vos viste que se daba con todo es lleno de lleno. Chido. 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 Son esas cosas y es totalmente inútil. No lo saluda. No lo saluda. Pensaba para decirle ah que bueno que está y vos lo apagaste. Pero que onda. Es un generador de conversación. Ah no lo vieron acá. Si, si, pero lo prendí. No hay mucho más que eso. Y, pues, vamos. Chido. Chido. Y, pues, vamos. No, anda al azar. Te hace mejor. No, no lo puse. No pasó nada. Peor. No, aparte ya mismo vos cuando humitas te bajas la presión de por sí y si ya tenías la presión baja, eso fue más todavía así tipo un masazo en la lucha ¿Viste? Esa es el infiéndolo ¿Y no te vas a hacer otra guitarra? Yo te la riego por 500 pesos ¿Vamos a ver? ¿La podríamos hacer de nuevo igual? Así como una cosa rara que había diseñado, chabón ¿Cuándo estás? Todo feliz y como de sonar, el jugador, el brazo, el brazo que empezamos la historia ¡Nooo! 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 Después te la dejas ahí flasteando boludo Después terminabas hablando de la economía brasilera, ¿viste? Porque te enganchás y no sabías cómo De repente... Un niño pobre... Un niño pobre... Se le hace vitamita... Llegamos a eso... ... ... ...